Una vez más, los trabajadores de Ushua, tenemos que venir al Ayuntamiento para recordarles que tienen que hacer mejor su trabajo porque olvidan el compromiso de velar por los trabajadores de Ushua. Hemos presentado una propuesta de convenio para empezar negociación y, como siempre, nos vemos estancados. En cuatro meses hemos tenido dos reuniones con la empresa y no hay avances porque no hay negociación. Hemos venido al Ayuntamiento para recordarle a la señora Amaya del Campo, a caldeza de nuestro pueblo y presidenta del Consejo de Ushua, que haga su trabajo y que, en definitiva, vele por los intereses de los trabajadores de Ushua. Pedimos implicación en la negociación de convenio, recordándoles que tenemos salarios de algunos trabajadores en el umbral de la pobreza y solicitamos al Ayuntamiento de Baracaldo y a la alcaldesa que apliquen la declaración institucional del 2 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para eliminar cualquier tipo de barrera que implica la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Nos hemos enterado que hoy va a venir Orenchero, entonces hemos venido para traer carbón. Carbón al Ayuntamiento de Baracaldo y, en este caso, a la alcaldesa, que es la presidenta del Consejo. Bueno, estamos aquí porque al enterarnos que con los sueldos que se gastan determinados individuos de aquí, de 70 o 80 mil euros año, a esta gente llevan 5 o 6 años con el convenio congelado y no quieren negociarles un nuevo convenio. Entonces me he considerado la obligación de venir a traer como castigo carbón a este ayuntamiento y ayudar o apoyar en lo que puedan estos trabajadores.